Nosotros tuvimos la oportunidad de disfrutar mucho porinquedos con Yara la Santa, por supuesto. Después estuvimos con Nicole y después con Chileán. Pero entonces, Yara la Santa está en Los Ángeles, actualmente está como meteoróloga, ya es madre. Así mismo es mamá, te brilla. ¿Qué te parece entonces si vemos este videíto que Yara nos ha enviado? Vamos a verlo. Acá en la costa, allá en la loma, la gente buena tiene su historia. Ya ven que la tierra te va a enseñar cómo es que se vive en Borinqueando. Dios mío, qué alegría poderlo saludar. Yo soy Yara la Santa. Los saludo desde acá, desde Los Ángeles, California. Y para mí es un placer celebrar con todos ustedes los 10 años de este maravilloso programa que me dio la oportunidad de iniciar mi carrera. Sí, 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 así como lo oyen, llegué a Borinqueando a través de Telesagrado. Allí conocí al productor maravilloso Rubén Román y me dio la oportunidad de participar en este proyecto en el cual estuve muchísimos años disfrutando, pasándola bien, comiendo, haciendo de todo. Tengo muchos recuerdos en mi memoria, maravillosos entre ellos. Lo bien que la pasé con Pedro Ornedo. También que me enviaron una vez a la feria. Y yo no soy muy amante de las machinas, pero sí me monté con Pedro Ornedo en una que subía así. Yo no sé cuántos pies de altura y bajaba de sopeto. La verdad es que la pasamos muy, muy bien. Muchos años de pasarla bien, de buenas experiencias y de mucho crecimiento a nivel personal y profesional. Actualmente yo soy meteoróloga en la ciudad de Los Ángeles. Y en esto llevo pues ya muchísimos años ejerciendo esta carrera con mucha pasión, mucha entrega. Y parte de lo que soy hoy día pues se lo debo a mi experiencia en el programa Borinqueando. Pedro, te quiero, te extraño, que mucho nos reímos, que buena amistad hicimos, que todavía perdura. Aunque no todo el tiempo nos vemos, yo pues siento un gran amor por Pedro, por Lorraine, por Rubén Román y todo su equipo que fue espectacular. También mi Jojo, que no se me olvida, nuestro camarógrafo, Dios mío. Los quiero mucho, les deseo lo mejor, me enorgullece ser parte de esta celebración. Ya son 10 años, Padre Santo. Pedrito, te envío un fuerte abrazo. Y a todos ustedes que han apoyado a Borinqueando ya por 10 años, gracias por ese apoyo. Y continúen apoyando este maravilloso programa que nos enseña, como siempre decimos, lo mejor de nuestros 100 por 35. Continúen, miren, Borinqueando. Un abrazo grande. Qué emoción, Yara, muchísimas gracias por tus saludos y definitivamente le envío un beso para ti y toda tu familia de parte de Borinqueando.